Es algo que nos comunique algo, algo que sea capaz de comunicarnos algo. Claro, pero esa es la información. La información está ahí, el diccionario tú lo tienes cerrado y la información está ahí. Cuando tú tienes que buscar una palabra en el diccionario, porque no sabes su significado, entonces este diccionario adquiere un sentido para ti. O quizás, ahora se me vino una información que sea coherente y que nosotros le tengamos uso, que haga sentido para nosotros. Exacto. El sentido requiere un principio de coherencia, un principio de importancia, eso no quiere decir que haga sentido para nosotros, que sea importante. También el término quizás más adecuado es relevancia. O sea, cuando algo no tiene sentido es porque eso está de más o no importa que se vaya. Eso no tiene sentido. Sentido tiene la cosa porque tiene un propósito para nosotros. Pero la definición más precisa que yo he encontrado hasta ahora, la voy a pasar ahora mismo en el chat, es información de segundo orden, la cual, o el orden este se manifiesta, este orden, este orden se manifiesta. Según el orden, ¿qué se manifiesta? Cuando la información es sacada de su contexto y ella, en vez de perder importancia, perder comunicabilidad, genera otro contexto. ¿Entendieron lo que le dejan? No, vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien lo entendió? Porque ellos te dicen lo que no, pero... No, 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 otra vez, profe, dígalo, por favor. Información de segundo, el sentido es información de segundo orden. ¿Qué se manifiesta cuando esta información, este particular objeto 20 de información es separado de su contexto y en vez de perder esa capacidad de comunicar, lo que hace es que genera otro contexto? ¿Qué te hace y que involucra las emociones también? ¿El sentido puede ser? ¿Cómo que no? Porque el sentido viene de la razón. No, pero el sentido también viene de la... El sentido viene de la información. Hay un sentido razonable, hay un sentido emocional de las cosas. Ah, racional, usted dijo. Sí. El racional va más de la mano con el significado de la cosa, puede ser. Exactamente. Y el emocional viene más con la interpretación, cómo yo me siento con esas cosas. ¿Y qué sensaciones te pueden recordar? Porque hay gente que una película es una... Bueno, una película de miedo para mí, esa dije que es media rara, de unos pájaros, por ejemplo, a mí me gustó, pero una amiga, una prima mía la ve y dice, dije, guau, qué cosa. Entonces ahí el sentido de ella varía hacia el mío. Ajá. Hay un sentido emocional para ti, el miedo te asusta, mientras que para otro el miedo le atrae. Porque lo disfruta. Exacto. Entonces a mí me pasa, hay cosas que a mí me gustan y a otros no, no le dicen nada. Hay un color favorito de José Pimentel, no sé cuál será, yo le he preguntado varias veces, pero nunca he podido verlo. Mientras que me parece que a Gabriela le dute el blanco. Porque no es raro que cuando ella pone la cámara la veamos con algo blanco. Ah, eso fue porque una tía mía me regaló un viaje de camisa blanca. Ah, bueno, miren qué cosa de aquel sentido. Porque cuando yo saco esa información de que veo a Gabriela más de una vez en esta clase, que la única vez es que, bueno, también a veces en el cine club tú vas con algo blanco. Ella aparece con una ropa blanca, de color blanco. Entonces yo me había hecho la imaginación de que era que a ella le guste ese color. Porque ella me dice, no, por eso lo que pasa es que a mí me regalaron un furgón de ropa blanca y yo tengo que ponérmela. Entonces, la información que yo tenía de que veo a ella muchas veces con ropa blanca, al sacarla de su contexto, que es mi mente, y eso es el contexto de la ropa que ella usa, mi mente es, ah, es que a ella le gusta el blanco. Pero esto no es el sentido de ella. Ella tiene ropa blanca porque usa mucho. Entonces, mi idea no tenía sentido. Y ahora sí está entendiendo más o menos lo que es. Ok, cuando no tiene sentido. La información que yo tenía de ella, que, bueno, todo, no sé si, es que ella usa ropa blanca, a mi mente, bueno, es que a ella le gusta el color blanco. Esa información, a Gabriela le gusta el color blanco. Pero esa información no tiene sentido. Porque yo no que ella le gusta el color blanco, que ese es su color favorito, sino que ella tiene mucha ropa blanca y se la pone. Ya Daniel le entendió. Entonces, Daniel, cuando tú ves Psycho, la primera vez que tuviste Psycho, ¿tú la viste doblada al español o subtitulada? ¿O tú la viste en inglés? En inglés. ¿Y tú la entendiste? ¿Por qué? Sí, pero con subtítulos. Ajá, en inglés con subtítulos. Entonces, si lo hubiera visto en inglés sin subtítulos, ¿la entiendes igual? No. Hay cosas que se pierden porque Psycho tiene mucha información importante en el diálogo. No hay demasiada vida para ser escuchada. ¿Cuál de la dos, profe? ¿Cuál de la dos hay? ¿La original o de Hitch? Ya, ya se nos adelantó. En la siguiente, todavía hay más información por el diálogo. En la de Gus Van Zandt. Es aún más importante el diálogo, la de Gus Van Zandt que la de Hitchcock. Literalmente, al punto tal que probablemente si uno no ha visto, exacto, como dice Daniel, si uno no ha visto el original, la película no se entiende, la de Gus Van Zandt. Porque no tiene sentido. Por eso es lo que quiere decir Daniel. Puede pasar lo mismo con The Shining. Ajá. Doctor Sleep, la segunda parte. Si uno no ha visto The Shining, hay muchas cosas que se pierden en la película. Y el remake también es muy malo. Bueno, no malo, pero no le llega al reloj. Ah, el remake es el mismo Stephen King. O sea, que vino... No del libro, sino de la película, no del libro realmente, sino de la película. Que no sé si has visto la... O sea, no el remake, sino que lo hicieron dos veces. O sea, fue una primera... Hicieron la versión de Kubrick y luego hicieron la versión de Stephen King. Exacto, la de Stephen King. O sea, Stephen King a mí me gusta al principio, al final creo que se cae. Me gustó mucho la actuación del padre y el hijo. Quizá la mujer no estaba tan bien como está la chica de The Shining. Pero a mí me gustó hasta el final. Al final sí me parece que parieron el rumbo. Perdió el sentido. Entonces, Daniel entendió. Yo creo que si todos me entienden esto del sentido. Porque es el punto de todo lo que yo he venido diciendo en la clase. Si cuando ustedes leen el texto de Borges, no logran hacerle sentido al texto. No hay forma de que me hagan al trabajo. Porque tuvieron la información, pero no adquirieron su sentido. Y tenemos que tener una... Usted cuando habla del sentido de Borges, es el sentido en contexto, el de la razón. ¿Verdad? No, es el otro. El de la información. No, cuando tú sacas a Borges de su contexto, Buenos Aires, en el siglo XX, ¿cómo tú lo entiendes? Si no le da, si no le encuentre el sentido. Entonces, un texto, el texto que ustedes me están haciendo, el trabajo que ustedes me están haciendo, para el trabajo final. Dentro de su contexto, es muy posible que tengan todo el sentido en su mente. Ocurre lo mismo que yo pensaba. El color rovito de Gabriela, el blanco. Pues entonces, por eso es que tiene un lugar, profe, contra el... Perdón por interrumpir. No, da bien, sí. Vamos. Que por eso es que... Para que tenga sentido de... No el emocional, el otro sentido. ¿Cómo que se llama ese? Racional. Racional. Entonces, ese sentido, ¿verdad? Por eso es que usted dice que tiene que tener un lugar, que el personaje lo debemos de conocer, para que entonces, dentro de todo lo que queremos expresar en la historia, tenga sentido. Hay historias que no tienen sentido y se cuentan, porque entonces solamente trabajan sobre las emociones. Ok. Pero hay otra que no. Entonces, las mejores trabajan tanto sobre la razón, como sobre las emociones. Ok. Como dígase, una película ya que tenga que resolver algo, como Jumanji, por ejemplo. O una película que tenga una pista, y que tenga que... El más famoso en la humanidad de estas... Si por eso las novelas policíacas y de misterio siguen siendo tan populares a través de la historia. Porque no... Ay, pero nunca viene. Todo lo que tú dijiste, todo lo que sea de misterio, que haya una trama que descubrir, que haya un traidor, todas esas cosas le interesan a la gente, porque combinan al mismo tiempo, y con la misma información, el sentido racional con el sentido emocional. Porque tú tienes que descubrir quién hizo esto, y por qué lo hizo. Y tú vas descubriendo al mismo tiempo, cómo se sienten los demás. Y tú te sientes parecido. Y cuando volvemos a donde Borges, que usted dice que va a buscarle la razón, tenemos que pensar o ver su background, de cómo él es en Argentina en el 1920. Tenemos que ver cómo es él, cómo que aprende... Bueno, ya hemos aprendido de él, y de lo que él escribe, pero debemos de ir ahí, para entonces buscarle el sentido a... Eso fue lo que usted dijo, algo así. Yo le dije algo, y una cuanta cosa más, sí. Bueno, ya está bien. Pero que... ¿Cómo... ¿Cómo así que usted dijo que hay que ir para Argentina en 1920? No. El libro de Borges fuera malo, si hubiese que ir a Argentina en 1920, para entenderlo. Entonces, silencio, el cuento, es bueno, porque no hay que ir a Boston en el siglo XIX, para entenderlo. Ok, ok, ya entendí. Yo pensé que era... Mire el caso. Vamos a suponer que Mario tenga un chisme de Lía. Yo no sé si ustedes no lo conozco, si ustedes se conocen, pero vamos a suponer que Mario tenga un chisme de Lía. Si es que se lo quiera contar a Elizabeth. Pero sucede que Elizabeth, Lía y Mario se conocen desde antes. Entonces, él podría incluso contarlo aquí mismo, delante de todos nosotros, y nosotros no entenderlo. Lo que se llama el coro interno. Es un chiste interno. Porque nosotros no tendríamos la capacidad de darle sentido a eso, porque no conocemos el contexto de la información que Mario le estaría dando a Elizabeth. No sé si el ejemplo no se entiende. Estoy tratando... Precisamente por eso que Wolfe es tan bueno, porque él siempre cita a los autores de lo que él se basa. Él toma el cuidado de citarlo. Tú no lo conoces, entonces tú no entiendes. Pero cuando tú buscas, es de eso que está hablando. Y yo, me pasa a mí, como los he leído y he investigado, y conozco un poco, entonces entiendo más cosas que él quiere decir. Y este es el punto, qué pena que Rinaldo no vino hoy, que estábamos hablando de la interpretación. Sí, nosotros somos los autores. En ese momento, en el momento del tiempo, en el cual yo me encuentro con Sherlock y con Moriarty, en ese momento, en que se están contando, que yo me estoy contando el cuento de Arthur Conan Doyle, lo estoy devolviendo a un tiempo y un espacio. Estoy dando sentido. Mientras el Quijote yo lo tenga aquí, cerrado en el plástico que me lo regalaron. Ese libro no tiene sentido. Es masa y energía. Es de información, está cerrada. Cuando yo lo abro y comienzo a leerlo, es de información, adquiere sentido. Ahora, ese sentido ya se lo puso Cervantes. Yo lo voy a descubrir. Y le voy a dar a ese sentido la energía de mi cerebro, la energía de la comida que yo no he comido hoy, la energía de lo que yo me como, y esa va a ocurrir en la masa de mi mente. Que son mis neuronas. Van a ser sinapsis. Y yo voy a comenzar a reconstruir. En mi mente me voy a imaginar el caballo del Quijote. Les voy a poner un ejemplo que ustedes sí conocen. No sé si han perdido a un ser querido, pero bueno, ya está muy grande. Claro que han perdido a alguien. Cada vez que ustedes piensan en ese ser querido, es como si lo volvieran a traer a la vida. Pero él no vuelve a la vida. Él vuelve a la vida de ustedes. Ese ser querido aparece. Y hay momentos así muy maravillosos que a veces uno vuelve a nacer con esos momentos. Y se reproduce todo el sentimiento emocional de estos momentos. Y ustedes dirán, no, ese fue el mejor día de mi vida. Y cierran los ojos, se separan del momento en que están y aplicando la energía mental vuelven a vivirlo. Cuando la gente sale a la plaza de la bandera a protestar en contra del gobierno o de lo que sea, protestan en contra de una cosa, a favor de otra, lo que quieren es que más personas les saquen ese sentido que ellos tienen a lo que están dándole valor. Por ejemplo, ustedes quieran, no sé, estoy especulando. Ustedes se supone que quieren que Integra no suba los créditos el trimestre que viene de este grupo. Y salen cinco de aquí. A la plaza de Integra a protestar para que no suban los créditos. Ustedes lo que quieren es que 500 más se le agreguen. Que adquieran, de esta información, van a subir los créditos, no podemos pagarlos porque hay pandemia, no lo pueden subir porque entonces ya no van a poder el trimestre que viene. Quieren que 500 más como ustedes crean lo mismo. Y tomen esa información, la quieran en ese sentido y vayan a protestar para que la universidad le dé sentido a esa información que están protestando a los muchachos, no podemos subir los créditos o hay que subir los menos. No sé si con ese país, no sé si lo entendieron. Con ese ejemplo. Es un misterio. Díganme, que no está acabando el tiempo, ya casi viene la siguiente clase. ¿Puedo repetir la pregunta? Que si me entendieron la diferencia entre sentido y la información. Sí. Un ejemplo. Sí. Sí, pero fue lo que yo no entendí muy bien fue lo de la protesta, que cómo eso influyó. No, no, eso no se ha dado. Yo estoy pensando que hay un sentido hacia el futuro y hay un sentido hacia el pasado. Ah, ok, ok, ok. Hay un sentido hacia el futuro. Cuando Cervantes quería convencer a su público de que las aventuras de este caballero y su escudero iban a ayudar a pensar mejor sobre el mundo, él le puso ese sentido. Ese sentido estaba en su mente hacia el futuro. Hoy ese sentido está en el pasado. Porque Cervantes se murió hace muchísimos años, hace muchísimos siglos. Entonces eso ocurre. Ustedes tienen un sentido, ustedes quieren, yo quiero que al profesor le guste mi cuenta o quizá no le importe eso. Yo lo que quiero es contar sobre tal cosa, con este trabajo que voy a hacer. Yo quiero una... Ah, ya, profesor, yo no quiero salir de esto. No quiero que me pongan mi nota. Entonces estos diferentes sentidos que ustedes tienen para su obra van a estar ahí. Van a estar presentes. También van a estar otros sentidos que ustedes aún desconocen. Que la conformación de la obra se los va a ir dando. Y eso pasa con cada cosa, cada obra artística que hace el ser humano. Profesor, una pregunta, una corriente subterránea puede ser, por ejemplo, como se llevaba a Cinderella con sus hermanastras. Esa es la corriente subterránea. ¿Y cuál es esa entonces, la corriente subterránea? Bueno, la corriente subterránea sería la de las dos hermanastras. ¿Cómo trataban a...? Una cosa sería, que es muy común. ¿Envidia? No. Es peor que la envidia. Celos. El bien y el mal. Es peor que los celos. Pero el bien y el mal es historia universal. Es cuando los padres tienen preferencias en la casa. Claro, pero ahí ya, de ahí se, se parte la envidia. Claro, por eso digo, esto es peor, porque esto produce envidia, produce celos, produce amargura. Ah, por la venida. No es lo mismo, hay celos, hay celos que son celos que le coge a la gente con ser celosa. Por ahí hay otro celo que tiene razón. Es celo. Entonces hay un celo bonito que es el que te dice, no, yo te celo, pero ¿por qué tú me importas? Mientras que hay otro celo que dice, pero ¿por qué tú me celas? Tú no confías en mí. Entonces es lo que viene de la desconfianza. Este problema de Cinderella era real. A ella trataban mejor, en la casa de ella trataban mejor a las hermanas que a ella. Eso diciendo. Entonces no era nada más que ella, que las hermanas le tenían envidia, que le tenían envidia. ¿Por qué le tenían celos? Le tenían celos. Así que trataban mejor a las hermanas que a la desconfianza. Le dieron, profesor, ¿por qué le tenían celos? Bueno, es la historia. Le comenzaron a tener celos después, cuando ella vio que tenían algo, que a ella no le dieron algo. recuerden que ella era más bonita. Que le sienta las hermanas. Ok. Yo me saqué después le dieron el zapato, pero era porque... Sí, después le dieron el zapato, ¿por qué? Porque se sienta más bonita. Entonces los celos terminan siendo... Y por el vestido. Claro. Los celos terminan teniendo un... Pero la historia de la cenicienta es cuando los padres prefieren tener preferencia. Entonces se voltea, lamentablemente nosotros, a mí me gusta mucho cenicienta para esto porque todos la conocen. En verdad se voltea cuando entonces la que recibe el buen trato es cenicienta. Y las otras pierden. Al final la historia queda como... Hace un círculo completo. Se queda bien cerradita. Yo sé que se van, ya tienen la otra clase. Lamento que no pudiéramos... Pero no sé si me entendieron esto de Corintos Interráneos. Creo que sí. Yo por ahora... Sí, qué más profundo de simplemente el hecho que hay que analizar de dónde es que viene el hecho. O sea, la idea, el conflicto que tanto vemos en diferentes películas. O sea, en diferentes... Exacto, como que la corriente me imagino que es subterránea porque por arriba se pueden crear muchas cosas y muchas diferentes historias como un libro que dice que robar como un artista que todo está creado ya. Entonces tú haces tu propia creación de lo que ya está ahí. Pero entonces la subterránea es lo que está ahí pero que tú moldeaste la historia pero esa cosa... Bueno, no sé. No, a veces. Yo sé que se tienen que ir podemos seguir hablando pero tienen que ir entonces lo que tengan que salir salen lo que no pues podemos y entonces sí me pregunta dice Gabriela que quizá no artículo correctamente pero es para eso funciona la corriente subterránea. Tú quieres contar algo tú no sabes bien qué es pero tú quieres que la gente se emocione y al mismo tiempo tú quieres que sea esa emoción que tenga sentido racional. Entonces la inspiración no te llegó lo suficiente como si fuera un poema y tú haces el poema solo y funciona. No. Tú tienes que contarla y entonces tú la estudias pero la guardas porque si tú se lo dices a la gente en la cara en las cosas la gente el público no te sigue por eso es subterráneo. Si tú sales diciendo en Cenicienta miren los padres tienen que criar a los hijos como si fueran todos iguales deja de ser un cuento de hadas y se convierte en una prédica. Entonces da muy bien las prédicas son necesarias y es bueno que bueno dependiendo de cuál sea la religión de cada uno la prédica será buena o mala. Pero si yo se la doy la prédica se aburre el público los niños no me siguen no me van a entender entonces lo que hacen los hermanos Green es que esta prédica de ellos este mensaje que quieren convencer a la gente lo guardan y lo ponen en una historia interesante divertida en la cual hay un conflicto y el conflicto mantiene el interés del público hasta que el autor puede completar el mensaje que quería dar no sé si así está más claro o si está menos claro o sea es un misterio ¿puedes repetir su última parte por favor? la última parte solamente para comprender ya bien su mensaje el público el público se convence por el conflicto el público le atrae a los personajes interesantes pero el autor de lo que quiera hablaré de su tema entonces si el autor te habla primero de su tema el público se aburre el autor te habla primero de los personajes después del conflicto y los vamos bien los personajes conflictos conflictos personajes y contemos usted se refiere al tema de la composición vamos a decir a lo que el autor quiere decir cuando tú estás escribiendo ahora ¿qué pasa? muchas veces ocurre que los autores guardan el tema para después y como lo que es interesante es el conflicto se quedan primero con el conflicto y nos cuentan eso primero y se olviden de lo que tienen que decir y después es que quieren descubrirlo entonces nos dan la información y luego entonces que le ponen el sentido por lo regular ese camino es el camino que conduce a la perdición el autor ¿me expliqué mejor Efraín? sí sí ahora entendí entendí a ver si yo creo que no o que dicen si pues no sé yo vuelvo a explicarlo pero yo lo que o sea yo he seguido más o menos bien todo lo que usted ha expuesto pero como que el mensaje que más me queda es como el poder de la mente o sea porque estamos todos los temas que hemos tratado los diferentes temas ya lo de la materia lo de todo ese tipo de cosas siempre van como entrelazados con el poder de la mente o sea con lo que el mensaje la mente le da vida el relato todo ese tipo de cosas entonces yo no sé si yo estoy mal pero yo entendí como que el punto principal el punto fuerte de todo esto es la mente esa interpretación es correcta si tú vas a dar un mensaje que no tenga que no se salga de la mente ocurre eso a veces la gente se inspira pero al contrario no es que no le sale de la mente que no puede articular de donde le salió pero tiene que ser de la mente es igual el público se siente y dice no yo me pongo eso para no pensar con más razón si tú lo que no quieres pensar es porque está influyendo a tu mente tú quieres influirle a tu mente como público eso ocurre a veces uno hace eso a veces uno pone algo literalmente para olvidar en lo que está pensando tú quieres influir en tu mente yo estoy avanzando un poco en realidad al final termina siendo un tema de la historia de cómo de la historia del cine sería igual la historia de la literatura cómo se fueron definiendo las mejores formas para influir en la mente del público y estas decisiones que se toman por consenso primero luego son hegemónicas van transformando en los estilos las formas de hacer las cosas se decide que la mejor forma de convencer a la gente de una como ahora leen cualquier gurú o manual de guión y le va a decir cómo se escriben las películas por lo que las películas se escriben así es que se decidió en un momento que era la mejor manera de que las películas se hicieran y antes era diferente pero eso puede variar o no claro y va a variar probablemente va a variar es lo mismo que escribir no todo el mundo escribe de la misma forma digo yo y va a variar llegará un momento en que vendrá alguien y dirá no esas cosas ya no se hacen así ahora se escriben diferente pero el sentido el sentido que es un sentido que debe llegar a la película para que sea buena no puede tiene que existir tiene que ser el sentido funcional perdón racional y ese sentido racional debe estar en la película aunque varíe la forma porque va a ser el sentido que nosotros nos movemos para poder sentir que nuestra mente funciona como espectadores de películas correcto si pero en el caso lo tenemos por ejemplo en suiza es no sé si lo han visto si no lo han visto no la vean que no vale la pena yo la veo pero cualquier película mala yo también ajá entonces ya me dirán la película tiene sentido literalmente no lo tiene no tiene porque yo creo que ellos lo que querían era enseñar la estética de todos los personajes y punto eso sí ahí sí lo logran la parte emocional Will Smith Margot Robbie la química que será entre ellos con eso eso funciona y los efectos especiales también y yo creo yo creo yo creo que ellos se enfocaron más en desarrollar los personajes que desarrollar una historia en la que los personajes se trataran y ahora no se cuenta ¿de qué la película? es un lío porque empieza con un que tienen una misión pero después cambia esa misión y entonces tú crees que el bien y el mal al principio y después como que el bien resulta también que es mal el bien es peor exacto ¿de qué es lo que te está contando? el bien es peor porque esta mujer que es el gobierno es malo es peor que los delincuentes entonces el guasón es un Romeo enamorado y en vez de ser un asesino es el gran amante él está sufriendo por amor la película entera se la pasa sufriendo por amor y trata de rescatarla y esto y de proyectar la película entonces viene el conflicto con con la encantadora la bruja más desencantada la bruja esa encantadora está toda desencantada y que viene como que tiene un hermano pero la película es de hermano entonces ¿dónde están los hermanos de la película? ¿dónde está la familia? no, porque Will Smith tiene su hija y tiene un hermanito la hija el tema no son los hermanos y después vemos que sí que mira diablo era de la misma familia espérate ¿dónde hemos hablado de familia en esta película? ¿cuál es el tema? ahora la parte sensorial de la película sí sí, Alan y por eso están haciendo la parte 2 ¿están haciendo la parte 2? no, ya la hicieron sí, ellos mostraron un sneak peek ya la hicieron que están en el post consiguieron 600 millones de dólares claro el sentido era ese era hace 4 ¿cuánto? el director dijo que la película con mejor efecto especial que va a existir ¿pero cuántos millones de dólares? de ganancia la película dejó de ganancia 250 millones de dólares de ganancia limpia y recaudó más de 700 y lo que pero fue una pregunta ya técnica esta persona que hicieron esta película que invirtieron ahí son los que se benefician lo que invirtieron son los que se benefician nada más claro 600 pesos en Estados Unidos profe ajá por aquí también hizo dinero muchísimos países que no se cuentan porque ellos no pueden pagar impuestos de eso ellos pagan impuestos de eso ¿es lo que te dijo que no? que sí hay muchas cosas que ellos hay países por ejemplo aquí ellos no cuentan en la República Dominicana ellos no pagan impuestos de lo que se ganan aquí y entonces son más ganancias pero sí ellos pagan muy bien a Will Smith le pagaron muy bien a Margot Robbie le pagaron muy bien a todos los otros le pagaron entonces pagaron muy bien ¿cuánto se invirtió en esa película? cerca de 400 millones de dólares o sea porque no solamente la producción sino también el mercadeo la publicidad ¿y cuándo es así profe? son muchos muchas personas que invierten ¿verla? esta película yo la revisé porque a mí me chocó mucho la película esta película tiene 7 grandes inversionistas que entre los 7 según porcentajes diferentes se repartieron los 250 millones de ganancias la parte del león le tocó a un grupo que ahora no recuerdo cómo se llama que es un grupo australiano que entra en acuerdo con la Warner ellos le ponen dinero a la Warner la Warner hace la película y ellos recuperan dinero entonces por ejemplo en un caso que siempre le choca a los chicos ¿no saben quién es uno de los principales beneficiarios de los éxitos de las películas de Marvel? ¿quién? Donald Trump es que él tiene inversiones muchísimas cosas el ayudo inversor al final están en todo los inversores son los que más dinero gana él no sabe de películas él probablemente ni las vea bueno, él sí sabe de películas en realidad a mí el gusto de Donald Trump me gusta mucho la película a él le gusta muchas películas buenas de verdad pero digo la de ahora no es porque él vea películas pero cada vez que ustedes pagan un dinero para ver hay un porcentaje pequeño de esos 200 pesos que ustedes pagan en Caribe que le llega a Donald Trump ¿cómo? Pequeño pero acumulativo exacto el asunto es que se va acumulando no porque el 5% que sea el 5% de 700 millones ¿cuánto es? es muchísimo aunque sea pequeño sí son 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 37 millones el 5% de 700 y esa no es la única inversión que él tiene o sea eso no esa no es el único ingreso que él genera o sea que pero claro el punto es que él lo tiene para invertir el dinero si lo tuviéramos también lo tuviéramos ganando porque yo tengo mejor capitalista yo tengo mejor expectativa yo tengo mejor expectativa de la segunda parte aunque me tiran como nueve personajes nuevos y espero que no se no se dediquen a explicar la vida de cada uno y que hagan algo bueno en esa película tú sí viste el trailer yo no lo he visto sí ellos me tiran como nueve personajes nuevos o siete por ahí entonces espero que no se dediquen a explicar la vida de ella nada más entonces la película no va a empezar nunca no va a empezar muy tarde porque si explicando la introducción de los personajes la película va a empezar ya los últimos 20 minutos 25 minutos que esta película al final si se escucha la primera nunca empezó siempre se quedó como lo único que dejó eso es que ya tenemos a cinco personajes creo que son o cuatro porque creo que uno se murió desarrollado prácticamente y que son un grupo ya eso es lo único que tenemos que dicen no pero Marvel hacía lo mismo y le funcionó pero es diferente como lo hizo Marvel ellos dijeron que con esta parte que se olviden de que la primera existió la diferencia con Marvel es que Marvel tiene una secuencia de películas ellos hicieron un plan ellos hicieron un plan tienen un universo que es diferente pero ellos hicieron un plan y lo están ejecutando Marvel se destaca en sus películas pero las series de Marvel son horribles en caso de DC son buenas las series pero las películas no es muy probable 12 de los cómics no sé yo tengo muchos años que no veo en el cómics pero de ahí que viene Marvel de los cómics no y DC también de Paquito todo eso viene de cómics todo tan inspirado en cómics si es cultura popular cultura popular que hizo el salto viene hoy que estamos hablando de eso eso es alto dejó de ser marginal a convertirse en la cultura popular principal y de hecho que eso de la película fue que salvó esa industria si no la industria está muerta en el otro como no existe Marvel estaba quebrando antes de que lo comprara Disney antes de comprar a Sony comprar a Spiderman y después Disney lo comprara el otro Marvel estaba quebrado y ellos entonces comenzaron a vender las los derechos los derechos y le funcionó fueron 2 y 7 ya y le funcionó lo funcionó muy bien porque a la gente le gustó o sea llegaron como en el momento justo justo pero yo siento que que DC puede sacar más por el tema de la liga de la justicia y todo eso aunque le hicieron una película bastante mala a mi parecer yo entiendo que ellos pudieron sacar el mejor partido a la industria de DC pero que no lo han hecho y es lo que dice Daniel en la serie ellos se destacan hay algunas series que son top pero en la película no veo que tengan ese éxito pero está claro que depende de quien lo haga porque tú lo me dices en las series en televisión le va bien en el cine que más presupuesto le va mal son las mismas historias pero a uno le funciona y a otro no el problema son los personajes no el problema es el dinero tampoco porque lo que menos le funciona es lo que más dinero tiene el problema es quién está detrás de eso volvemos a caer lo que dice José Vázquez hay un asunto de la mente si no te funciona la mente del que está haciendo la cosa tu mensaje no va a llegar así que pensarla bien por un proceso no se preocupen no sé quién es de aquí quien es el guionista yo le he preguntado a Ander pero sé que habla yo quiero realmente estar en todos los aspectos director guionista incluso yo quiero ser actor yo me voy a poner en clase cuando entraré en TED pero empezó la pandemia y no pude fuera de hay un curso muy bueno hay un curso muy bueno que yo tomé con Manny Pérez que era intensivo guarda bien el peso y que lo hace ahora con la pandemia no sé pero uno aprende mucho y uno disfruta mucho y sí la clase de actuación ahí sí el de Manny es muy bueno precisamente estoy esperando que acabe la pandemia para empezar con eso porque para no exponerme y también estoy esperando que pase la pandemia para empezar a darlo también aunque hay un par de cursos que se están haciendo online virtuales que sirven para ir introduciéndose y no hay opción hay que coger ese curso online porque ahora mismo no podemos hacer otra no claro ya yo cogí uno y ahora quiero coger otro bueno ya lo cogí el otro empezó ayer no he podido ir a leerlo aún se van del jueves para hacerlo porque hay que hay que usar la mente hay que usarla porque miren que pasa ya estamos acabando de nuevo si tú no usas la mente la mente te usa a ti muy real está bueno eso profe si tú no la usas tú la mente te usa a ti y no necesariamente tu mente va a tener tus mejores las mejores intenciones contigo ni la vista puesta en tus mejores intereses muchas veces tu mente es tu peor enemigo al igual que una película de suspenso si tú no sabes quién es tu peor enemigo o el videojuego este que mucha gente juega si tú no sabes que el impostor te puede morir vamos a ver bueno chicos se nos acabó esto ustedes que eran muchas preguntas de aquí a la próxima clase me las hacen por whatsapp no hay problema tratar de responderle antes de antes de la próxima clase y un placer espero que disfruten su noche y su toque de queda igual gracias profe gracias igual profe gracias placer